Yo voy a descansar y tú te vas a ir a... No, no, señorita, vamos a hacer un p*** de desm*** en este p*** de... ¿Cómo lo quieres? ¿Quieres ver la robada, güey? ¿Qué es el p***? Aquí comes, aquí rendes... ¡Eh, güey! ¡Choker! ¡Choker! ¡No, mijo, mira, nomás aquí en Pisco! ¡No, no, qué! A ver, ¿por qué, mijo? Espérame, ¿para dónde va el choker? Pues yo vengo a buscarte, ¿por qué? Soy bien fan tuyo, que no estabas en un centro de rehabilitación No, ¿por qué hablas tan bajito? No te van a escuchar Ya saliste Ya saliste, ahorita, ya Eh, ya dejaste todo, ahora sí Ahora sí eres santo, santo choc de atorcha ¿Por qué me ha matado? ¿Qué, mijo? Eh, pues no vayas a creer que eso era... Ah, pues si se le aparece la patrulla espiritual, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué? 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 A ver, ¿qué? No, hombre, mijo No, 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 mijo Espérame Mijo ¿Cómo qué, mijo? A ver, mijo No, 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 no No, espérame No, mira Tengo platicar contigo Porque andamos bien contentos No le pongas seguro De esta madre del centro de rehabilitación Mijo, te ganaste la beca No le hagas La neta, estamos bien contentos ¿Qué vamos a hacer? No, ven para acá No, ven para acá, mira Quiero platicar contigo ¿Qué vamos a hacer ahorita que saliste? ¿Cómo vas a festejar? ¿Festejar? Claro, ¿qué te vas haciendo? Te aventaste un chingo ¿Cuántos pinches meses te aventaste ahí adentro con el Julio César Chávez? ¿Cierto que dormías con él? No, no es cierto No, no hables el campeón Ay, hombre, el campeón, mira ¿Y qué? No, yo nomás digo Oye, güey No, espérate, ven Este hotel está bien chingón ¿Qué pedo? Aquí es tu ¿Cómo está este pinche pedo? Hay que hacer un desmadre, güey Hay que desubrir las camas, güey Sí, mijo Tranquilízate La verdad, no me gustan estos muebles Hay que destruir un pinche cuarto No ¿Qué te gusta? Eso ya Cállate Cállate Los cinco, chaco Eso ya pasó Es una historia pasada ¿Qué va a andar pasando? A mí no me vengas con esas A mí ya había Esas cosas Esas cosas yo ya las dejé ¿Cuándo saliste de esa madre? ¿Cuándo saliste de esa madre? Acabo de salir Con eso sí, acabas de salir ¿Y cuántos pinches te aventaste hoy? Estoy fresco Sin equipaje Sin cargas Sin problemas Y estas pinches maletotas ¿Qué pedo? Mira, aquí comes Aquí juegues La neta ando bien pinche preocupado por ti Porque qué chingado vas a hacer ahora Que dejaste todas esas pinches Por algo las dejé Por algo Porque no quiero quedar así como tú Las dejaste así como tú Ahorita seguro las vas a ir a recoger No te hagas ¿Qué? ¿Qué? No me choque la boca No me choque la boca Así la tengo Así la tengo Así la tengo ¿Qué? Esa pinche A ver Todos dicen que fue por una patada Dime la neta Fue por acá ¿Verdad? No, 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 no Esto fue un golpe Te quedaste volteando por un lado ¿Tú no sabes que yo fui campeón mundial? ¿De qué? De lucha De los que se acaban De los que se meten kilos En sus narices Eso ya pasó ¿A poco ya neta? ¿A poco ya vas a dejar así todo? Todo, todo se terminó ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? No, espérate mi hijo Salte Oye Oye ¿Quién te invitó para empezar? No, mi hijo Pues si ¿Quién te recogió ahí? Saliendo ahí A mí nadie me recogió Yo no me voy a meter en pedo Yo no me voy a meter en pedo Ven, ven, ven Hablemos los dos aquí afuera No, espérame Yo no la neta necesito platicar contigo Te voy a invitar un café Esta es tu primera entrevista Esta es tu primera entrevista La más chingona Mira Hasta sea la última ¿Qué? Yo tengo que descansar ¿Qué vas a hacer? Tengo otra rutina de vida Pero cuando te mueras Vas a descansar un chingo ¿Qué no andabas Que no andabas Redando a la muerte Pues con todas esas pinches Mamás Sí, pero eso Eso fue antes ¿Qué tú nunca hablas cajeteado? ¿Cómo? O sea, cagado ¿Qué la voy a meter? ¿Qué la voy a meter? Claro que no, mi hijo ¿Cómo no? ¿Qué la voy a meter? Es la mera excelencia, mi hijo Pero vete la cara ¿Cómo que vete la cara, mi hijo? A ver Escúchate hablar A ver, a ver Escúchate hablar Escúchate actuar Ve cómo son tus modales Compórstate como la gente Entras a un cuarto Que nadie te invitó Llegas y me molestas Desde la entrada Sin que nadie te haya invitado ¿Cómo te enteraste Que ya saben? Pues así que tú digas Que así que vuelvo Morales en los hoteles No has tenido Pues no Pero no estaba En mis cinco sentidos Y no me estoy justificando No traes un celular ¿Qué? ¿Para qué? Pues vamos a hablarles ¿A quién? Pues para que vengas ¿A quién? Les hablabas tú Que les hablas ¿A quién? ¿A dos, tres? No te hagas ¿No? ¿Qué no? ¿Quién te dijo eso? O sea, sí, dicen Dicen Hay un chingo de ¡No seas chismoso! De todos esos que Aparte de ser chismoso Oye, ¿y es cierto Que lo del lápiz No es cierto A mí me están diciendo Que él te está patrocinando ¿Qué? No, 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 no Él me ayudó a entrar A mi rehabilitación Ah, mira Él me hizo el favor De hablar con Julio Para que Julio me becara En Clínica Baja del Sol Que es un centro De rehabilitación Una clínica No es ningún anexo Ah ¿Ok? Sí, 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 sí Hay terapia Hay terapia psicológica Hay clases sobre el training Hay panza, cachete Tropa No, pues si no son tacos Y todos los piches mamás Que les dicen que Por eso vienes de Dorado Por ese pichitazo Soy un tazo dorado Soy un tazo dorado Oye, mi hijo Pero a ver ¿Qué chingón vas a hacer ahora o qué? Voy a ser polista De un equipo de béisbol No, mi hijo La neta, la neta La neta, la neta A mí se me hace que la neta Doy tres días ¿Para qué andes acá? ¿Cómo quién? ¿Qué? ¿Qué? No, pues yo digo no Mira, chavo Tampoco si ahorita Si ahorita le mando llamar así A unos así de esos Que eran muy amigos tuyos Que te traían así No, no, no No, ya no Ay, hombre, neta No te equivoques ¿Vas a volver a luchar o no? Claro ¿Eh? Claro Ay, qué, qué Y, y, y Mira, mira, mira Mira, güey Mira, güey Mira, güey Ya ves cómo eres, güey ¿Qué pasó? No, mi hijo Pues es la neta No, mi hijo A ver, ya Vamos a agarrarse ya Porque este finche canal Es serio, loco ¿En serio? ¿Eh? Dime la verdad, loco Lo único que tienes de ser Es el color ¿Qué chingados hacer ahora Que ya saliste de esa pinche Mamada donde Donde el El Latin Lover Y el Julio César Se aprovecharon de ti Eso hicieron Eso fue lo único Que fuiste a hacer, loco ¿Por qué? ¿Qué te pegó en tu cabeza? ¿Te estás rogando? Mira, pues Porque te levanta Les hablo a los buenos, eh Mira, ten Porque vamos Sigue tú Ten, mira Ten Te regalo esta vaselina No, sí Por si saliendo de aquí Te encuentras un promotor Que te quieran llevar a Estados Unidos ¿Qué crees? ¿Supiste? No, yo no supe Yo A mí me dijeron No te preocupes Pero me toca a mí Yo no lo hablo Con esas pinches mañas No Eso ya pasó Y cálmate Porque yo sí Es otra historia Te lo voy a aventar adentro Así que Te voy a pedir por favor Que te controles Porque si no Ahorita vas a hacer Que te pongas Un pinche llave así ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que vas a querer? Yo nada más Quiero saber ¿Qué vamos a hacer ahorita? Que saliste de aquí Yo voy a descansar Y tú te vas a ir a dormir No, no Pero en la vida Si ahorita vamos a hacer Un pinche desmadre En este pinche hotel Si nos vamos a poner acá Bien locos ¿O qué chingado vamos a hacer? ¿Cómo somos bien locos? ¿Qué no me estás viendo? Dime la verdad ¿Qué no viste? Todo lo que pasé Todo el sufrimiento Que tuve Ahorita yo vengo De un proceso De rehabilitación Yo ya no quiero saber Nada Nada Se acabaron las sustancias Aleluya Aleluya Estamos bien contentos Toda la comunidad Ojalá Yo pensé la neta Que ahorita Nos íbamos a poner acá Bien acá Y que íbamos a A revivir A mi perniebla Y íbamos a aventar El máscara En nuestra cabellera Con ese güey Y ahora sí Te lo ibas a ganar Pero Luego luego Te hice un güey Te pulieron Y te chingechaste Y valió madre ¿Cómo agarraste el dólar? Pues así Así No lo contesto Hablando de esas cosas Porque la pinche gente Ya sabes que El tigre Aunque se pinte Todo de blanco Va a ser siempre tigre Este Es cierto Que Que el Que el este El El este güey El diamante azul Fue el que me pegó En la quijada Sí El güey Es cierto Que le tienes miedo Que le tienes Pa' ver Que suena Si te despiertas Espérame ¿Cómo le voy a tener miedo A un alumno mío? Ay No le enseñaste muy bien Porque No le enseñé Deja huecos A los maestros Y eso no está bien Le enseñé también Que sabe pegar Sabe luchar Mira Por ahí justifícate Por ahí justifícate No me justifico Para que veas Esos habladores Que dicen Que la lucha libre Es falsa Aquí está la prueba No ¿Quién es el luchador Más pendejo Que hay en este mundo? El chango No hombre güey No luchadores Ah no Tú no eres luchador No yo no Yo soy así un ¿Por qué? Lo que pasa es que Yo siempre acarro a los luchadores Siempre veo que andan diciendo acá Ay los voy a matar a todos Y todos Y eso Y ya nomás le dice uno Así en serio A ver Yo no voy a Es el luchador Más así tarado No No Yo respeto a todos Y tú también debías respetar No yo respeto a cada uno de ellos Porque Hay luchadores Que Acuérdate que Alfredo Dami ya te metió En las patadas Hombre También Mira No Es más Te voy a hacer un contrato Te voy a conseguir un contrato ¿Qué te parece? No ven Mira Te voy a llevar para ¿A qué me agarras? Te voy a llevar para China Para todo ¿A dónde? No Para allá para otro lado Eso ya pasó Ya no ¿Qué? Y te voy a presentar Una más Chingona Hombre Así está bien Chingona Bien Grande Bien Ya no Ya no Ya no Más una vez Y ya hay los borrachos Y esa madre te dolió La verdad Si te dolió más que algunos Dicen que Borrachos no cuentan Entonces a todos los borrachos ¿Verdad? Que se cuiden Y en la lucha libre si hay borrachos o no Vámonos a tomar No Te he visto un trago En la lucha libre hay borrachos o no Pues ya no Es que no sabemos si hay borrachos Si hay Ya dejé de tomar Ya no hay Ya no lucho Tienes la risa bien maniaca Soy maniaco La verdad Tienes la risa Mira a ver Si me está Soy maniaco Y hoy estamos Tú y yo En un parque Ya me acordé Que si tengo que ir Un pinche mandado No te voy a Permiso Ya O no te quedas O no te quedas No seas mamón No seas mamón Hazte payaso A mí me van a tener Esos pinches contratos En Estados Unidos Te voy a enseñar Amar a Dios En tierra ajena A la que te enseñaron A la que te enseñaron Ahora si vas a decir Fui a Culiacán Y te culé No no Calmate mijo Calmate mijo Calmate No Calmate mijo Calmate la neta Dicen que los que así Oye Así que Es cierto que ya no se ves acá ¿Qué? Ya no acá ¿Querés ver? No 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 De tanta consumición Ya manquis Pero yo ahorita no limpio compa ¿A poco sí? ¿Cuántos meses tienes limpio güey? Seis meses Seis meses ¿Cuánto? A ver Pónganle en los comentarios ¿Cuánto tiempo le dan al viejo? No Es que no te quiero retar Yo estoy diciendo así como ¿A cuántas caídas? No es competencia Llevo varias Llevo varias caídas No mira yo ¿Pero qué crees? ¿Qué? El día de hoy No 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 te enredes No te enredes En serio A ver A ver No No Te voy a dar la exclusiva del minuto Que cambió tu vida Ay no No ya A minuto Este Y el latín no ver qué pedo Si te está ayudando Por pinche pedo Porque a todo mundo le dice Que te ayuda un chico Me está ayudando Me ayudó mucho ¿Quién? El latín no ver ¿Cómo qué? A ver ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el acá? ¿Qué hizo el acá? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? A ver ¿Qué hizo? ¿Estás igual que? ¿Para qué le va a ir? Ah se Ese pinche latín lover Ya quisiera tener Tener estas Tener estas Y luego ¿Qué? ¡Ira latín! ¡Ira! 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 Así se movía mijo Pero son mentiras wey Son mentiras Tú le decías Tú le decías Tú también eres así De vanidoso Sí Pero estaba más delgado Tenía coqué Pues ahorita sí Que tú digas así Que hay Que acá Oye Sí estás Pero sé que le vas a echar Un chingo de ganas también Un chingo de ganas Porque ya me quité el vicio Ahora me voy a quitar lo gordo Porque a mí lo gordo Se me quita Pero a ti lo gordo No me estás insultando Con todo respeto Con todo respeto Vente vámonos Te voy a quitar un litro de peróxido ¿Qué? ¿Cuándo te vas a quitar el pelo? No pues acabo de decir No vengo del salón de belleza No vayas No vayas a ese pinche salón No vayas Hoy es tiempo de relajarme De disfrutar Mi tranquilidad Mi soledad Qué aburrido Qué aburrido Te estás haciendo La verdad Te estás haciendo bien aburrido Yo queríamos No lo que pasa Con la nepa No, no La nepa Se me hace que estamos llevados Dos pinches meses Porque la neta No Siento que estás diciendo Pura cinco heredas Jamás Mira La verdad Yo te quiero decir una cosa Porque yo soy bien Hazte para allá Mantén tu distancia Tu camisa de plátano Te encanta el plátano Nada más comido Luchadores Oye Baja los pies Es mi cama Ay hombre Antes la volteabas Antes Vamos a destruir La pasa del año Vamos a destruir algo Antes como antes Te estás volviendo Muy aburrido ¿Qué quieres? ¿Qué? Ya tengo gotas De luchar No seas mamón A vero Porque la última vez Luchaste en tenis A mí me quedaron Una foto Pero yo soy choker Yo puedo luchar como quieres No, no seas mamón No justifiques No justifiques Que la neta La andabas El guapo El guapo El guapo El pinche choker El pinche choker Es un vato Chingón A huevo Guapo Mamado No, estaba Pero dime una cosa Si tú vas a una arena Pagas un boleto Sí ¿Prefieres ver a choker Que suba? Se le olvidaron las botas No tenía ¿Qué hacía? ¿Prefieres que suba A luchar con mis tenis O que no suba? Pues es que mira choker Ya pagaste el boleto No, pues es que No, pues es que Que suba No, pero mira Que suba Mira mijo ¿Qué crees? Choker Yo te voy a decir la neta ¿Quieres que diga la neta O quieres que me vaya? No, quiero que se vayan No, espérame No, es que quiere decir la neta El pinche choker Es el choker El choker El pinche choker No era cualquier Pinche luchador No, no es No, mi hijo Pero no puede ser No hay tiempo pasado Lo que podemos No hay tiempo pasado Es lo que ya pasó Lo que dejamos atrás Esas cosas que nos estaban Llenando de cargas De resentimientos De cosas que ya no Queremos hablar Ya sabemos que están ahí Pero ya no las vamos a recordar No llore, Carlos No, no Es que yo sabía que algo Te dirás de filosofía Y ahorita me lo acabas De demostrar la verdad Te voy a decir algo A ese centro de rehabilitación Del Julio César Chávez Aprenden bien machín, ¿verdad? Ahí la llevo Sí Todavía me falta Porque ahorita es donde Empieza mi proceso realmente Donde realmente Voy a empezar a vivir la vida Y al tener que enfrentar A personajes Así como Como Tú las bimbo Si las has probado Las tú las bimbo Así como Tum-tum Como Como tú comprenderás ¿Verdad? Gente Gente que Que desconoce Lo que es un programa De rehabilitación Saber Cuando Sí se sufre adentro Sí se sufre Claro Pero si yo veía que estabas En un albercón Acá machín Acá el Julio César Chávez Acá el Julio César Chávez Acá el Julio César Chávez ¿Eh? Y luego Como si Como si Lo explico ¿Eh? Tú también deberías de ponerle A sus botas Un tacón Tú también deberías de ponerle Su tacón No ¿Por qué? Porque yo no soy boxador Ay tú Pero Soy linchador Ay sí Pero Mira ¿Qué opinas del amor propio? ¿Qué opinas del amor propio? El amor propio Es algo que acabo de conocer Ah ya Eso me interesa A ver ¿Cómo estás este pinche pedado? Cuéntamelo Porque El amor propio De una vida Plena de valores A huevo De principios A huevo De verdad Si los conociste o no Si pudiste ver lo que es Choker De verdad El ser humano El Yair Si pudiste Siempre es Siempre he tenido conocimiento De quién es Yair Sí Lo que pasa es que Choker Se subió a un pedestal Y de repente Cuando te subes Y no estás preparado Para recibir todo ese amor Te apendejas Te apendejas Todo ese dinero Pues pierdes el piso Y creo que a cualquiera le pasa A cualquiera Cuando no estás preparado No y pierdes hasta Pierdes hasta Ay Ay ya Ay ya A mí no estás hablando así A mí no estás hablando así ¿Pero qué crees? ¿Qué? Que como Andaba Pedro Y dice que Pedro no vale Pues eso Dices tú Para justificarte Pero No No lo justifico Pero yo ni Pedro Si me gustó Pues no me acuerdo Si te gustó No me gustó La verdad no Lo volverías a hacer No Bueno depende No pero ya Pero verdad que no Y acá Y acá La neta Ojalá No se te antoja nada Así como No para que digas tú No nada Y ahora sí ya nada No como que ahorita no Mijo No pues es que no Ya no se me antoja Ahorita no En este momento no Ah bueno Te voy a respetar mucho Porque la verdad En este momento ya Te voy a decir una cosa ya Porque ya me voy a ir Ahora sí Porque la verdad No te voy a decir No te voy a decir Que ya no voy a pensar En los momentos que viví En las En los El placer que me dio El alcohol Todos los Como cuántas mujeres Acá tú Has conocido Te estoy comprometiendo Porque allá anda Allá anda Allá anda Allá anda Estás mal Allá Allá Es que el señor No hay más una Sí es que el señor De que se rehabilitó También no ¿Verdad? Sí Acuérdate que el hombre No tiene memoria Pórtate bien loco Pórtate bien Yo me porto bien ¿Y qué crees? Te voy a invitar a ti Y a todas las personas Que ven tu canal A que vean el documental De quién mató a Ah Hiciste un documental No papá No hombre No me digas Sí Toda la comunidad Toda la comunidad De la lucha libre Queremos verla Que vaya La comunidad De la lucha La comunidad Todas las comunidades Pueden ir Están invitados Porque van a conocer No solo al luchador Sino al verdadero ser humano Que es Jai Hombre Qué chulada La verdad Te estoy bien Pinchada Espérame Te voy a dar un beso Yo siempre te he querido Dar un beso En un Yo pensé que en un pecho No hombre loco Quieres besar No ya en serio ¿Quieres besar los colegos? Mejor besa los pajaritos No mira A ver Ya ven pues No consumas Esa madre Ya no consumas Esa madre Miren Pásame 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 Nada Tú luego Pásame Tú luego pásame Mijo De verdad De verdad que Es un placer Acá ¿Ya te vas? Sí mira No A ver Ábrete 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 Quieres enseñarte Acá Háblame Oye Salúdame a los tomateros Dices que les mando saludos Los tomateros Les mando saludos No ya hombre La verdad Míjate que viniste tan de cerca Así que ya es tu Guapo Guapo Así que ya es tu Ay que hermoso Pues más feo que el chango Sí estás La verdad Sí estás Oye ¿Chango o qué? No ya Tú luego lo estás buscando por atrás Chango te voy a sacar Nos vemos Hay lotes Chango te saco Te saco de otro centro De rehabilitación